¿Qué es la que hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo soy Yael en el vídeo de hoy todo sobre lo que es el parche de notas del update 30.2 de PUBG, ¿ok? Así que sin más, vamos al vídeo, pero antes si no estás suscrito aquí, verifica, hay mucha gente que me ve, algunos no saben que están suscritos, así que verifica, si no, dale ahí ese botón, la campanita y si ya me sigue, gracias por el apoyo, ¿ok? Así que sin más, vamos allá. Bueno gente, ya salió lo que es la información sobre el parche de notas del update 30.2 de PUBG, ahí en el fondo ven todo lo que son los vehículos de lo que es la nueva colaboración de PUBG, a mí en especial me encantó el negro que está allá abajo en el fondo, déjame en los comentarios cuál es tu favorito, pero vamos a lo que venimos gente, y es todo lo que tiene que ver con lo nuevo sobre el parche de notas del update 30.2 de PUBG, ¿ok? Y bueno, ¿con qué empezamos gente? Con esto, eso que ustedes ven ahí abajo, sí, volvieron de nuevo lo que son los equipos tácticos gente, ¿ok? No sé qué decir, los quitan, los ponen, los quitan, los ponen, los quitan, los ponen, los ponen, los quitan, los quitan, los quitan, los ponen, los ponen, los ponen, los ponen, la, 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 la... Pero bueno, te parece ser que volvieron a incluir lo que son los equipos tácticos, pero con algunos cambios a lo que es PUBG en este update, ¿ok? Volvieron ellos nuevamente a incluir lo que es el pack táctico, este pack táctico va a ocupar una ranura de la arma principal, pero no te asustes, porque esto cambió, ya que la ranura de la arma principal ahora mismo son dos, Pero luego de este update van a ser tres ranuras de la arma principal, por lo cual ya no vas a tener que dejar tu sniper para utilizar uno de estos tres equipamientos tácticos, ¿ok? Así que buenas noticias, equipamiento sanitario que es este que está aquí, ahora dice que también va a ocupar una arma principal, pero ya ustedes saben el cambio, Dice aquí que se ha reducido ligeramente el tiempo de uso de los siguientes objetos, ¿ok? El botiquín ahora dura cuatro segundos, el kit de primer auxilio ahora solamente tres segundos, las vendas ahora solamente dos segundos, el kit de batalla ahora solamente cuatro segundos, Y levantar, reanimar a un compañero con este equipamiento sanitario, ahora van a ser cinco de ocho segundos que eran antes, así que buenas noticias con esto de lo que es el equipamiento sanitario, ¿ok? Kit de preparación todo en uno, ese es este que está aquí, ¿ok? Y este dice que la ranura del inventario va a ocupar una arma secundaria, ¿ok? Así que pueden utilizarlo hasta tres veces, antes se podía utilizar hasta diez, ya eso cambió, y usted va a decir, ¿pero en qué mapa va a estar esto? Pues bueno, esto va a estar en todos los mapas desde este update, ¿ok? Y bueno, gente, ustedes saben, ya salió lo que es la colaboración con la gente de Lamborghini, ¿ok? Ustedes estos pasados días han estado viendo todas las cosas que han salido sobre lo que es todo esto de Lamborghini, y pues bueno, ya está aquí ustedes en los lobbies antes de comenzar las partidas, ¿no? Van a ver un container en el cual ya han visto el de Ducati, Aston Martin y demás. Pues bueno, esto solamente, obviamente, va a poderlo abrirlo el que tenga ya la skin de lo que es Lamborghini, ¿ok? Y un pequeño cambio que la gente de PUBG hizo es que ahora vas a poder utilizar o equipar hasta cuatro skins por vehículo, ¿ok? Así que puede utilizar tres skins de vehículo especial y una no especial, una normal, ¿ok? Sistema de clanes. Bueno, gente, ustedes saben que crear su clan le cuesta 15,000 BP. Desde este update o durante la actualización 30.1 de PUBG solamente va a costar 4,500 BP. Así que si tú querías ser un clan, aprovecha porque pues tiene una gran oportunidad. Bueno, gente, se ha quedado más sencillo. Ahora la gente de PUBG hizo unos cambios en el cual yo lo veo bien, en el cual ahora te va a decir en objetos como este cuánto tiempo le queda o cuántas veces le quedan de utilidad, ¿ok? Así que este cambio yo lo veo muy bueno. Así que ya saben, va a estar desde este nuevo update. También va a estar lo que es el reconocimiento de equipamiento que va a estar automáticamente en lo que es el juego, ¿no? Ahora te va a resaltar hasta un casco que tengas tú, pero si tienes daño, el que tú tienes te va a resaltar, aunque sea el mismo nivel, te va a resaltar uno, ¿ok? Y bueno, gente, también la gente de PUBG ha introducido lo que es repetición 2D, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es prácticamente la repetición de tu partida, pero desde arriba, ¿ok? Lo vas a poder ver ahora desde arriba. Todo. ¿Dónde caíste? ¿Dónde fueron los enemigos y demás? Esto ya existía, pero esto solamente existía en alguna web, ¿ok? No dentro del juego. Ahora mismo PUBG lo ha puesto también dentro del juego, lo cual yo lo veo muy bien. Así que esto antes, muchas personas lo utilizaban para ver dónde caía ciertos jugadores. Y ya sabían dónde este jugador, depende del mapa, iba a ir. Y con esta herramienta, pues, lo podían cazar mucho más fácil. Así que ya saben, gente, esta es una buena herramienta. Porque, por ejemplo, si usted me ve a mí, que estamos en el mapa de Erangel y yo caigo en Severny, pues usted puede buscar con esta herramienta y va a ver que yo caigo en Severny. Quizás en la próxima partida usted sabe que yo voy a ir para Severny, pues usted también va a ir para Severny. Y puede ser que me encuentre ahí, porque ya sabe dónde regularmente caigo. Así que esto es una buena herramienta, el cual deben de utilizar mucho más. Y bueno, gente, regresó lo que es el Battle Royale de Fantasía, lo que es PUBG. Así que ya ustedes están viendo este tipo de información. Dice que se desarrolla en la isla de Ragón de Erangel, solamente en tercera persona, 20 grupos de 4 jugadores para un máximo de 80. No puede jugarlo solo ni con equipos de 3. So, te va a buscar con quién jugar para completar lo que es el squad, ¿no? El fuego, amigo, en este Fantasy Royale está desactivado. Menos lo que es la luz del surcido y la bomba sanadora, ¿ok? Que son los fuegos más amistosos de todo. Dice aquí, las partidas de Fantasy Royale no cuentan para las misiones de Survivor Pass. Sin embargo, se recibirán puntos de arcade, ¿ok? Esto va a estar desde el 24 de julio hasta el 7 de agosto en PC y en consola desde el 31 de julio hasta el 14 de agosto, ¿ok? Bueno, gente, el pase de lo que es PUBG. Ya los pases, gente, pases de crafteo, pases de sobrevivientes, ya van a dejar de costar G-Coin. Ahora hay que comprarlo con dinero de verdad. Así que los G-Coin ahora pasan a un segundo plano que solamente lo va a poder utilizar en el juego. No vas a poder comprar pases con esto, sino que los pases. Ahora van a costar dinero y, bueno, ya ustedes saben. Pero con esto también vienen algunos cambios en los cuales se ha aumentado la cantidad de alijos de botín que se pueden obtener en el pase. Se ha reducido ligeramente la cantidad total de fichas que se pueden obtener en el pase de artesano, o sea, el pase de crafteo. Un ejemplo. Si antes tú podías obtener mil fichas en lo que era el pase, ahora dice aquí que se redujo la cantidad. So, posiblemente ahora pueda conseguir 600. No lo sé. Hay que esperar que salga el pase para verlo, que como les dije, eso va a ser un video aparte que voy a hacer sobre todo eso, ¿ok? Pero en estos pases de crafteo, dice aquí que se añadió una caja Prime, se añadieron 600 polímeros y 500 G-Coin gratuito, ¿ok? También se va a añadir lo que es el potenciador de BP de un 20% para todos los jugadores, aunque no tenga el pase. Y el de 30% solamente para los jugadores que tengan el Premium Pass, ¿ok? So, básicamente este update lo que resalta es la colaboración de Lamborghini con PUBG. Algunos cambios como este que está aquí sobre lo de saqueo. Creo que eso está interesante. A partir de eso también lo de la repetición 2D. A partir de esto, pues el Barret Royale de fantasía, ¿no? Así que nada, gente. Yo creo que ya esto es todo. Lo cubrimos. Estén pendientes porque voy a hacer el video sobre lo que es el pase de crafteo de Lamborghini, explicándole todo, las posibilidades de obtener el Lamborghini básico, cuánto debes de gastar, porque obviamente y es 100% seguro que vas a tener que gastar dinero para conseguir una de estas skins. Así que nada, gente. Déjame tu comentario. Ahí. Ah, bueno. El regreso de esto, del equipamiento táctico. Así que nada. Ahora sí. Déjame en el comentario qué piensas sobre todos estos pequeños cambios, ¿no? Podemos decir. Y nada. Los veo en el próximo video sobre lo que es el Crafter Pass Lamborghini. Vamos allá. Chau. 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 Chau.